Porque sí, chicos, el día de hoy vamos a ver a las nacionalidades y los países, ¿sí? Countries and nationalities, ¿ok, chicos? Vamos a ver. Les hago el compartir respectivo. Acá está. Listo. ¡Ay, qué barbaridad conmigo! Ahí está, chicos. Countries and nationalities, ¿ok? Vamos a ver un poco acerca de los países. ¿Sí? ¿Qué países hay? ¿Qué países existen, hermano? México también, ¿no? Está nuestro querido Perú también. Pero lo más importante, ¿cómo es que se pronuncian en el inglés estos países? Y ¿cómo se les dice, por ejemplo, a cada persona de cada país? Por ejemplo, si yo te pregunto, Akemi, tú, ¿de dónde eres? ¿De qué país eres? De Perú. Muy bien, Akemi. ¿Y cuál es tu nacionalidad? Peruana. Muy bien, Akemi. Claro. Yo he preguntado al país del que proviene y cuál es su nacionalidad. Y es obvio que es peruana, no su nacionalidad. Y su país es Perú, 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 Perú. Listo. Entonces, escucha. Así como tú eres peruano y eres del Perú, pueden haber argentinos, pueden haber chilenos, colombianos, pueden haber alemanes, belgas, españoles, rusos, etc. Y con su cada país correspondiente. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a hablar de su país. Y vamos a ver cómo se dice en inglés su nacionalidad. Ahora, comenzamos. Argentina. ¿Sí? Sí. En inglés se dice Argentina. Arjen. No Arjen. Argentina. ¿Sí? La nacionalidad es Argentinian. 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 ¿Sí? Y el lenguaje es el Spanish o Español. Recuerden que todo esto es en inglés. Country. Country significa país. Nationality. Nacionalidad. Y language es el lenguaje. ¿Ok, chicos? ¿Sí? Ok. Seguimos. Country. Australia. Australia. Nationality. Australian. 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 ¿Sí? Practicando también ustedes en casa, chicos. Es importantísimo la práctica porque ahora que vamos a hacer una elevación al final de la clase, va a ser oral. No va a ser escrita. Ya van a ver. Ya van a ver. Practiquen, ¿ah? Language es el English. English. ¿Ok? Country. ¿Ok? Brasil. Qué barbaridad. Con los que nos vamos a enfrentar el día de hoy. Nationality. Brazilian. 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 Language. Portuguese. Portuguese. El lenguaje es el portugués. ¿Ok? Country. Chile. Chile. Nationality. Chilean. Chilean. Nationality. Chilean. ¿Sí? Language. Spanish. 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 Country. Vamos a ver ahora el país de China. China. En inglés, China. Nationality. Chinese. Chinese. Lenguaje. Language. Chinese. Bien. Vamos a comenzar entonces. El siguiente país es para mi amigo, para mi amiga Valeria. Valeria, el siguiente país es para ti. A ver. ¿Cómo dirías tú? Country. Lees y ya se deja decir. Dilo. Inglaterra. Niña, niña. Tienes que leer lo que dice acá. ¿Cómo va a decir Inglaterra acá? Inglaterra. Inglaterra. Denmark. Denmark. Dinamarca. Dinamarca. Nationality. ¿Acá está? Danish. 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 Muy bien. Very good. Very good, Valeria. Siguiente país para mi amiga Mayumi. A ver, Mayumi. Country. Ecuador. Ecuador. Nationality. Ecuador. Ecuadorian. Ecuadorian. Language. Spanish. Very good answer, Mayumi. Very good answer. Siguiente nación. Akemi. Country. ¿Tu placer? Country. Ese es Egipto. Ya, pero en inglés, pues, Akemi. Vamos, en inglés. Egypt. Egypt. Nationality. Egyptian. Egyptian. Very good. Egyptian. Language. Vamos, language, Akemi. Arabic. 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 Muy bien, Akemi. No está mal. Siguiente nación para mi amigo Yared. Yared. Country. Francia. En inglés, Yared. En inglés. Francia. France. France. Nationality. Nationality. Ahí está escrito. Vamos. French. French. Language. French. French. Muy bien, muy bien. Siguiente nación para mi amigo Javier. Vamos. Country. Finland. 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 Nationality. Fin. Ni. Ni. Finnish. Finnish. Language. Language. Finish. Finish. Very good. Siguiente para mi amiga Lía Lía, country Hermann 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 En realidad debe ser Germany Germany Nationality German No me preguntes, respóndame Lía Language German Muy bien Lía A ver, seguimos Seguimos, nuevamente recontamamos Esta es tranca A ver, para mi amiga Valeria Country Great Britain Great Britain The United Kingdom Of Great Britain The United Kingdom The United Kingdom The United Kingdom El Reino Unido De Gran Bretaña The United Kingdom Significa Reino Unido Of Great Britain De Gran Bretaña ¿Sí? Y el nombre De Bretaña Tiene una historia ¿No? Como ustedes saben Los británicos Providen de una etnia ¿No? De la Britania Por eso se le llama El Reino Unido De Gran Bretaña O The United Kingdom Of Great Britain ¿Sí? Nationality Amiga Valeria British British No me pregunte Respóndeme Language English Very good Very good answer Amiga Valeria Para mi amigo Para mi amigo Para mi amiga Para mi amigo Akemi Akemi Country Inglés Inglés Nationality Inglés Language Inglés Inglés Very good answer Amiga Valeria Javier Carguayano Country Scotland 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 Nationality Scottish 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 Language Inglés Very good Very good Javi Siguiente Para mi amiga Para mi amigo Para mi amiga Leah Leah Country ¿Ahorita? ¿Wales? 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 Muy bien ¿Wales? 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 ¿No tienes tiempo de facilidad? Nationality ¿Wales? 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 Inglés Muy buena respuesta Una Lía Una pregunta ¿Puedes Sí ¿Puedes atender a la clase con tanta bulla en tu casa? Sí Yo te recomendaría que intentes estar en un lugar alejado de los ruidos y de todo lo que te distrae porque se escucha fuerte tu ruido se escucha fuerte ¿Sí? Ok Siguiente Country para mi amigo Yaret Yaret vamos Country Vamos Yaret Northern Ireland Northern Ireland ¿Sí? Nationality Northern Irish Northern Irish Y Language English Chicos aquí vemos cómo se unen por ejemplo todas las banderas de Irlanda Escocia e Inglaterra para formar la bandera de la unión que se le llama ¿Sí? La bandera del Reino Unido de Gran Bretaña Es la unión en realidad de varias banderas por eso es que recibe ese nombre ¿Sí? Amiga Mayumi Vamos Country Ruane Greece Greece Nationality Greek Greek Language Greek Very good Y a ver los últimos ahora sí los últimos Amigo Javier Country Holland 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 Nationality Dutch Dutch Language Dutch 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 Akemi Muy bien Country ¿Yo a pronunciar? Sí Akemi ¿Tú? Ireland 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 Muy bien Nationality British Irish Language Irish Muy bien Muy bien Amigo Jaret Ahora tú Country Italy 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 Nationality Nationality Italian Language Very good Very good Very good A ver Valeria Country Japan Japan Valeria Japan 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 Nationality Japanese 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 Language Japanese Very good Very good Profesor Dime Akemi Y el Perú El Perú Falta el Perú Hemos terminado Akemi Hemos terminado No Falta el Perú No, 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 no Dime Hemos terminado Hemos terminado Ah, 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 ah Espérate, espérate, espérate Espérate Bien Seguimos Ahora Con mi amiga Mayumi Mayumi Country Perro Perro ¿Qué? ¿Cómo Mayumi? Fuerte No Perú 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 Nationality Peruvian 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 Language Spanish Very good answer Liya Country Poland Nationality Polish Polish Language Polish 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 Very good Very good Akemi Siguiente Country Portugal Portugal Very good Nationality Portugués 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 Very good Amiga 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 Valeria Country Russia 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 Nationality Russia Russia Russian Language Russian 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 Todos con N Valeria Valeria ¿Qué te pasa? Ya A ver Lía Country Spain 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 Nationality Spanish Very good Language Spanish Very good Very good answer Siguiente Akemi Country It's Whitney Sweden Sweden Nationality Swedish Very good Language Swedish Very good A ver Nazi Yared Country Yared No se puede comer Durante la hora de clases Yared Country Yared Deja de tapar la cámara Por favor Si vas a responder Responde A ver Javier Country 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 USA USA O si no The USA The United States Of America The United States Of America Okay Nationality Ameri Mink American 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 Language American English Very good Y el último Amigo Amiga Amiga mejor Machumi Machumi Country Turkey 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 Nationality Turkish Very good Language Very good Answer Very good Answer Amiga Mayumi Ahora sí Pasamos Ya hemos hecho La primera parte En la pronunciación La segunda parte De la pronunciación Va a ser De la siguiente Forma Quiero que vean El siguiente dibujito ¿Ya? Y quiero que se den En cuenta En lo que dice Una y otra Persona Dice aquí La primera Él está preguntando Where are you From Practiquen por favor En su casa La pronunciación Where are you From ¿Sí? Y la otra Persona le responde I'm from Mexico I am Mexico ¿Sí? Lo vuelvo a repetir La primera Pregunta La primera Persona Que pregunta Where are you From Where are you From Eso grábenselo Porque lo van a hacer Solos Where are you From De dónde eres ¿No? De dónde eres ¿De dónde eres? Y está Listo Dice I am From Mexico I am From Mexico I am Mexican ¿Está claro? Vamos a ver Entonces Yo voy a comenzar Con ustedes Y vamos a repasar A ver Vamos a ver Ajá Primero va a comenzar Mi amigo Javier Javier Vamos a ver Qué país te toca ¿Ya? Según el país Que te toque Tú tienes que responder Como la chica ¿Está claro? ¿Sí? A la una A las dos Y a las Tres Ajá El país Que te tocó Amigo Javier Es Holanda Vamos a ver Javier Yo comienzo Where are you from? In From O I am Holanda A ver Parece que no has escuchado La pronunciación Que yo he puesto Amigo Javier La pronunciación Es de la siguiente manera Escucha I am From Mexico En este caso I am Mexican Primero pones el país I am from Mexico El país I am Mexican ¿No? ¿Listo? Ahora sí Amigo Amigo Javier Vamos a ver Where are you from? I am I am From O I am Holland 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 Ya sigue I am Dutch Chicos Tiene que grabarse Esta parte ¿Sí? I am From Mexico En este caso Le puedes cambiar El México Por el país Que te toca Y el otro I am Mexican También En México Le cambia Por la nacionalidad Del país Que te toca ¿Está claro? ¿Sí? Vamos Javi Voy a tratar de darte otra oportunidad ¿Ya? ¿Qué tal lo haces? Bien Ahora sí Mi amiga Valeria Amiga Valeria A la una Amiga Valeria A las dos Prende tu cámara Valeria ¿Se puede? Ahí está Precioso ¿Lista? Vamos a ver ¿Qué país te toca? ¿Ok? I am From I am From Listo A la una A las dos Y a las tres Ireland Ireland ¿Ok? A ver Conmigo Valeria Valeria ¿De dónde estás? I am From Portugal Valeria Valeria No I am From Ireland I am From Ireland Ireland Y después Decir I am Irish I am From Irish No I am From Irish No I am Irish La primera Dices I am From Ireland Yo soy Irlanda Y la segunda Dices I am Irish Yo soy Irlandés Valeria Where are You from Where are You from I am From I am From I am From Vamos Ren ¿Qué? I am Irish I am No A ver A ver Parece que no estás prestando atención Valeria ¿Ya? Vuelvo a repetir por si acaso Para todas las personas Escuche Todos tienen que responder Primero A la pregunta Where are you from? Tienen que responder I am from Y el país que le toca Después Tienen que decir I am Y la nacionalidad Ojo Mira que en la primera parte Es I am from Y en la segunda Solo es I am ¿Está claro? Valeria Por favor A practicar No No lo has hecho bien esta vez Listo Lía Te toca a ti Vamos a ver ¿Qué país te toca? ¿Qué país será para mi amiga Lía? Vamos a ver A la una A la dos Y a las tres No hay otro A la una A las dos Y a las tres China El país de China Bien Lía Where are you from? I am from China Mal I am from China ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Lía? I am from China Sigue Sigue Lía I'm Chinese I am Chinese I am Chinese Perdón I am Chinese Yo soy chino China Bueno en tu caso ¿No? Lía También No está prestando atención ¿Ah? Vamos a ver Yaret Siguiente país Para usted Yaret A la una A las dos Y a las tres Australia Está facilito Yaret Where are you from? ¿Qué pasó Lía? ¿Qué pasó Lía? ¿Qué pasó Lía? ¿Qué pasó Lía? I I am from Australia I am from Australia Sigue Sigue Nacionalidad Ahora Nacionalidad I am from Australia I I am from Australia I'm Australian Very good Very good Very good Valeria ya no Después de Valeria Piña Piña Perdido tu oportunidad No, no, no No llore Valeria No llore No llore Valeria Akemi Akemi Siguiente país Para usted Señor Vamos a ver Que le toca A la una A las dos Y a las tres Northern Ireland ¿Sí? Bien Bien Ahí va Akemi Where are you from Akemi I am from Northern Ireland Very good Northern Ireland Very good Nacionality Nacionality Vamos I am Northern Irish Very good Akemi I am Northern Irish Very good Seguimos Ahora le toca A mi amiga Mayumi Mayumi Para usted El siguiente país Ojalá le toque Uno difícil A Mayumi Porque no respondo Ya Uno Dos Tres Uy que facilito Mayumi Where are you from? I am From Italia No I am from Italy Estamos en inglés Ahora Mayumi I am from Italy Nacionalidad Mayumi I am Italian No I am Ah Dijiste I am Italian Ya ok Repite A ver Repite Nationality I am Italian I am Italian Solamente eso Ok I am Italian Muy bien Mayumi Muy bien Bien Ya respondió Todos creo A ver ¿Quién falta? Nadie más falta ¿No? Todos han respondido Si no me equivoco Muy bien Muy bien Chicos Muy bien La clase no está muy buena Vamos a ver su oportunidad Valeria Porque Valeria está llorando Valeria está llorando Ya Valeria Ahí va para ti El siguiente país Para Valeria Será A la una A las dos Y a las tres Francia Vamos a ver Valeria Where are you from I am from France I am French I am from France I am French Define un poquito El I am Todavía estamos separando Y después lo harás En contracción Jared Una segunda oportunidad Para ti Este país Es el siguiente No Si ya está Perú Azucumocilito Vamos Where are you from Jared I am from Perú I am from Perú Nationality I am from Perú I I am Peruvian I am Peruvian Very good answer Muy bien Y para último Para mi amiga Lía Para que se recupere Del todo A la una A las dos Y a las tres Lía Japón Vamos a ver Where are you from Lía I am from Japan Japan Nationality Japan I am I am I am Japan Japanese I am Japan Vamos Lía Tiene que mejorar Eso por favor Chicos Seguimos Acá por ejemplo Se ve Cómo es que Se pregunta Si Tenemos al sujeto I Yo El verbo En este caso El verbo To be I am From Significa desde Y México El país I am Mexican Por ejemplo I Es el sujeto Am Es el verbo Y mexican Es la nacionalidad Lo que les dije No Si Acá tenemos Algunos ejemplos Where are you from Where we are from The USA We are American Nosotros somos de Estados Unidos Nosotros somos Americanos Otros ejemplos Por ejemplo Dice Where is he from De donde es él De donde es él He is from Korea He is Korean No He is from Korea He is Korean Él es coreano Esta es una contracción Esa palabrita que ven con la redita arriba Es una contracción Si Por último Dice Where is she from De donde es ella Ella es de Canadá She is from Canada She is Canadian Ok Y por último Where are they from They are from England They are English Ellos son de Inglaterra Ellos Son Ingleses Si No se olviden Una cosa Chicos Importantísima Cada vez que ustedes escriban La nacionalidad O el país Debe ir siempre Con mayúscula Dice Use capital letters Usa La letra capital O mayúscula For countries And nationalities Para países Y nacionalidades ¿Está claro? Si Siempre debe de escribir Mira ve Acá está ve Canadá Canadian Korea Korean England English Siempre se escribe primero Si el país Con mayúscula Y la nacionalidad También se escribe Con mayúscula ¿Está claro chicos? Muy bien chicos Esa ha sido toda mi clase El día de hoy ¿A qué? Me he levantado la mano Dime ¿Sí? Ah ya Pensé que hubiera listo Por eso estamos terminando Entonces chicos Nuestra clase El día de hoy